Bien, antes de terminar, quería comentar algo que llamó la atención en el debate de los candidatos a la alcaldía el día domingo. Fue obvio para todos que la periodista Josefina Townsend, en su papel de moderadora, solamente fue severa con dos candidatos, con Daniel Urresti y con Rafael López Aliaga. Entonces, fue inquisidora solamente con algunos, no con todos. De hecho, su labor como moderadora, como la palabra lo dice, era moderar el debate. No, no ser inquisidora. Sin embargo, parece que tenía el encargo de poner en aprietos tanto a Urresti como a Porqui. Como esto se ha notado y todos lo hemos comentado, ella misma parece que sintiéndose culposa o culpable, hace una reflexión en el programa que tiene con Renato Cisneros. Vamos a escuchar su introspección o autocrítica. Adelante. El tema es que le haces una pregunta a él, a Urresti y a este tipo, porque estás a favor de tal candidatura. Entonces, ahora en las redes dicen lo que pasa, que está a favor de la candidatura de Forsyth, por ejemplo. Entonces, por eso le hizo esa pregunta. O sea, siempre tiene que haber, las preguntas tienen que tener una agenda para las personas que se sienten incómodas. Y luego, bueno, Forsyth dicen que ha terminado sacando ventaja de lo mal que lo hizo Urresti por no contestar y lo mal que lo hizo López Alea. Pero la verdad es que la suya también ha sido una performance sumamente pálida, ¿no? Bueno, no siempre las preguntas tienen que tener agenda, pero en el caso de Josefina Townsend, es bastante obvio que siendo la hermanita de Anel Townsend y siendo Anel Townsend la comadre de Harold Forsyth, que eran íntimos cuando eran congresistas, ¿no? Que se sentaban cachete con cachete en el Congreso, que además durante la campaña de Susana Villarán, Anel Townsend y George Forsyth salían a las manifestaciones con su polito de no a la revocatoria y hacían campaña por Susana, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de hilos que lo conectan. Entonces, no es que la gente sea demasiado suspicaz, Josefina, es que tu hermana, que está buscando chamba, como Tumbes, está íntimamente ligada con la familia Forsyth, desde que eran miembros de Unión por el Perú en la época de Javier Pérez de Cuellar. Entonces, a estas alturas, no te vengas a hacer la objetiva, la independiente, la del calzón con bobos, que ¡ay, qué barbaridad! ¿Por qué sospechan que uno tiene agenda y uno tiene su corazoncito, por ejemplo, dice por ejemplo con Forsyth? Obvio, obvio que sí, porque si Forsyth ganara, tu hermana y tú tendrían chambitas, tendrían consultorías, tendrían todo tipo de gollerías. Pero, bueno, era mejor transparentarlo, ¿no? Y decir, yo soy amiga de la familia, mi hermana es íntima de los Forsyth, somos casi como primos. Mi tío Harold es el embajador, ¿no? Y la verdad es que de moderadora no tiene nada, pues, ¿no? Ahí lo que era, era básicamente una agente encubierta, vamos a ver. Esa fue su función, porque además ella trabaja en TV Perú, trabaja en Radio Nacional, es la directora del peruano, de la agencia andina. ¿Por qué la pusieron ahí? ¿Por qué es rubia? ¿Por qué? Ya pues, disimulen un poquito. ¿Por qué es rubia?